Me cumplan muchos, pero muchos años más, hasta el año sin fin, hasta el año sin fin, yo lo bendiga. Muchas gracias por la invitación, ahí le dimos excusas por un poco la demora, pero vamos a hacerlo con todo el cariño y con todo el corazón, con la reina, con la reina. Esta bonita canción que dice, así. La tristeza y de mis ojos, que llueve en silencio por tu adiós, me vine, me seco y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el antiguo.